Hay bastantes discusiones y más de una agresión, al menos verbal, entre bolsonaristas y lulistas. Víctor. Para comprobar la neutralidad de nuestra televisión pública, hemos comparado cómo presenta Televisión Española a la figura de Bolsonaro y cómo presenta a Lula da Silva. Formas duras de dirigirse unos a otros entre seguidores de Lula y de Bolsonaro. El enviado especial a Brasil del canal 24 horas que cubre el cuartel general de Bolsonaro da paso al vídeo del candidato derechista hablando de las peleas que se han registrado en los colegios electorales. A sus 67 años, Jair Mesías Bolsonaro se ha pasado más de la mitad de su vida adulta en la política. Pero el presidente de Brasil sigue presentándose como el candidato de fuera del sistema. De esa época son frases suyas como que había que fusilar a todos los políticos. Bolsonaro ha gobernado paramilitares, evangélicos y grandes terratenientes. Un vídeo que podría haber sido diseñado por el propio equipo de comunicación de Lula da Silva, pero que elaboró Televisión Española. Cuando llegó el turno de da Silva, la cara a la hora de presentar el vídeo fue mucho más amable. Lula da Silva es el ave fénix de la política brasileña. Televisión Española habla del candidato de la izquierda como alguien que luchará contra la pobreza y al que se refiere como un animal político o como el ave fénix brasileño. 76 años, pero con la energía de un joven de 30. Su carrera va ligada a la historia de Brasil. Pasó de la miseria a liderar el poderoso sindicato de metalúrgicos, a fundar un partido y convertirse en el presidente más popular cuando terminó su segunda presidencia hace una década. Televisión Española deja claro quién es su candidato. Curiosamente, quién coincide ideológicamente con el gobierno de España. Y hay que decir que quien siguiese la noche electoral con los compañeros del 24 Horas también se dio cuenta de que quizás no estaban muy contentos en general con los resultados de Bolsonaro. Bueno, ya se habían dado cuenta una semana antes con los resultados de las elecciones en Italia con Meloni y unos meses atrás con los resultados de las elecciones en Francia cuando Le Pen pasa la segunda vuelta en las presidenciales y en las legislativas que da la segunda fuerza. Pero no era la primera vez que pasaba el partido de Le Pen a una segunda vuelta. No, pero que estábamos hablando del sesgo de Televisión Española. Ah, bueno, ve... Que tenerlo, lo tiene. Yo creo que Televisión Española, la única vez, fíjate, que nos dieron el premio a los mejores informativos del mundo fue estando Zapatero de presidente. Increíble, pero cierto, a lo que vamos. A ti te molestará, pero hay que... Increíble, pero cierto. No, no había manipulación con Rodríguez Zapatero en la televisión española. No, ninguna manipulación con Rodríguez Pancartero. Comparado con la época de Aznar, vamos. Bien, Rodríguez Pancartero eliminado. Era lo más objetivo del mundo. Bien. O sea, comparado con la época de Aznar. Perfecto, perfecto, muy bien. PP y PSOE, partidos colindantes. Lula da Silva, Lula da Silva. Un golfo, un ladrón, un corrupto que ha robado dinero a la gente de Brasil. Que lo han exonerado. Que lo han exonerado. Que lo han exonerado. Que lo han exonerado. Un patriota sin un solo escándalo de corrupción, sin una sola mancha en su historia. Nada, tiene 30 millones de personas muertas de hambre, pero una maravilla. Las mismas que tenía Lula, las mismas que tenía Lula. Muchas menos ahora con Bolsonaro porque la economía se ha reactivado con Bolsonaro. No, es verdad. Muchas menos que con el ladrón corrupto. De Lula da Silva que ha estado robando a los brasileños. Vamos a ver, te recuerdo que este señor ha estado en la cárcel y le han sacado de la cárcel y le han exonerado y han dicho que no era verdad porque le habían metido en prisión. O sea, ahora resulta que un señor que lo exonera sigue siendo un corrupto. Y la televisión española está dando su bendición a un golfo, un ladrón, un corrupto, un sinvergüenza que ha estado moviendo el dinero a manos llenas hacia sus bolsillos y al patriota que ha levantado Brasil, que ha mejorado la economía de Brasil. Le están llamando. Pero que estamos hablando de Bolsonaro. Bolsonaro ha mejorado la economía de Brasil. Es que antes te has quejado de una alcaldesa paracaidista y tu partido mandó a Olona. ¿Qué tiene que ver Olona con Jair Bolsonaro? Un avión de la raza en la Segunda Guerra Mundial. Pero Loreto, al hilo de lo que te estaba preguntando Rubén, ¿es cierto que los datos económicos con Jair Bolsonaro han mejorado? Claro. Muy poco. Oh, muy poco. En un ambiente a nivel global de retroceso económico. ¿Es cierto que los datos de criminalidad, que la criminalidad se ha reducido? Pero vamos a ver, los datos. La gente, la clase media brasileña y la clase pobre iría mucho mejor con Lula. A los comunistas no les importa esto. A los comunistas lo que quieren es que haya sus paramilitares criminales delincuentes para agitar las calles. Un momento Rubén, un momento, un momento.